Debemos en los próximos días determinadamente lograr este elemento. Si como hoy lo hicieron, hablamos de la elección libre, será el momento de la transición determinada y democrática en Venezuela. Será el logro de millones que han sacrificado. No nos olvidamos de Óscar Pérez, de Neomar Lander, de Cecita, de Leopoldo López, de Juan Requesen, de Julio Borges, de Freddy Guevara, de Pernalete, de Fernando Albán, asesinado por el Seguín, y de tantos, Manuel Chacín y de tantos otros. Gracias, gracias a ese sacrificio, gracias a la construcción de mayoría, estamos hoy aquí y debemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Qué hemos aprendido como sociedad estos 20 años, para que más nunca se repita esta tragedia. Para que más nunca se repita. Y que más nunca algún poderoso quiera aprovecharse de nuestra gente. Nosotros los que estamos aquí somos servidores. Y a nuestra gente que debemos atender.